No procedió esa enmienda y continúa la ley como anteriormente estaba. Quiero pensar que el señor presidente no está pensando así porque sabe que hay una gran presión de parte del pueblo de Guatemala y actuar de esa manera estamos cansados los guatemaltecos. La bancada del partido todos desde el pleno seguirá con la misma postura. Seguimos apoyando la iniciativa y consideramos que sí debe de pasar. Al dejar la ley como está actualmente, el presidente Jimmy Morales podría destituir en cualquier momento a la fiscal general Telma Aldana. Sin embargo, la bancada oficial asegura que esta no es la intención de no haber aprobado esta enmienda al artículo 14. Tenemos que ver realmente el trasfondo de lo que se está aprobando. Entonces, tenemos eso, tenemos que dejarlo muy claro en la ley, que esté establecido perfectamente para que todo se cumpla tal y como debe ser. En este caso, algunos diputados han señalado que quizá la intención de la bancada es permitir que el presidente Jimmy Morales en cualquier momento pueda destituir a la fiscal general Telma Aldana. No, en ningún momento ese es el caso. Es más, ellos han trabajado muy de cerca, han tenido bastante afinidad en el asunto de lo que es investigación. Yo creo que eso es algo que lo están inventando simplemente por dañar algún proceso que debe seguir y debe continuar como debe ser. Mañana los diputados están convocados a una sesión para continuar con la discusión de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, pues varios han denunciado que hay intención de boicotear la sesión y que no haya coro suficiente para entrar a discutir, teniendo en cuenta que estas reformas necesitan la aprobación de 105 diputados. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez.